En los últimos años, y no solamente por la pandemia, se han disparado las bajas por ansiedad y depresión también entre los adolescentes. Una cuestión a la que Castilla y León quiere prestarle especial atención porque además es la comunidad con mayor tasa de suicidios. En este ámbito cobra especial relevancia la figura del enfermero especializado en salud mental y congresos como el que hoy ha arrancado, hoy lunes, la capital leonesa, ponen sobre la mesa la necesidad de incorporar a las plantillas más puestos para esta especialidad de dos años, de la que muchos salen sin plaza. Buenas tardes, ¿qué tal? Y sin dejar la sanidad, la Junta establece ahora el plazo para finalizar las obras del Centro de Salud de Pinilla para finales de 2024. Así se lo ha confirmado la delegada de la Junta en León hoy a los vecinos con los que se ha reunido. Hasta entonces, el servicio seguirá prestándose en el Hospital San Juan de Dios. Los vecinos afectados por el traslado le han pedido también reubicar las urgencias cuando esté concluido. Y la importación del tomate de fuera de España, de países como Marruecos, preocupa cada vez más a productores, por ejemplo, de esta hortaliza en Mansilla de las Mulas. Creen que podría llegar incluso ese tomate marroquí a desbancar al que se produce en España. Se quejan además de las diferencias de controles en el uso de los fitosanitarios en ambas hortalizas. Y les mostraremos también una exposición que recorre en 26 obras realizadas por transeúntes ayudados también por voluntarios y trabajadores. La realidad de las personas sin hogar. Una muestra itinerante que va a permanecer abierta hasta el 30 de junio en el Seminario San Froilán. Y en los deportes, la cultural se va a jugar en la última jornada de Liga su permanencia en la segunda de la Real Federación, la segunda división. Después de otra decepción, esta vez cayó ante unionistas de Salamanca. Por lo tanto, el equipo vuelve a perder fuera de casa y se aboca a tener que sumar al menos un punto en el último partido si quiere permanecer en la primera de la Real Federación. El cuadro de Israel Martínez se descompuso a partir del primer gol de los Charros. Ahora será en la última jornada cuando tendrá al menos que empatar ante el colista el Talavera en el Reino para no depender de los resultados de otros equipos. Y la semana ha comenzado en lo meteorológico con un ascenso de las temperaturas de cara a la jornada de mañana martes. Las próximas horas se superarán los 22-23 grados de máxima, pero ojo porque va a ser una jornada donde aparecerán chubascos, sobre todo en la zona norte de la montaña, aunque podrían estar dispersos e ir acompañados de tormenta. En cuanto a las temperaturas, las mínimas, como decimos en el hífero ascenso, no bajarán de los 4 grados las más frescas y las máximas también ascenden incluso rozando hasta los 25 en algunos puntos del sur. Los vientos sobrarán del nordeste, flujos ocasionalmente más intensos. Es lunes, es 22 de mayo, entramos en la semana clave de la campaña electoral antes de las votaciones del domingo 28. Los partidos apuran los actos de candidatos para contar su programa e ideas. Este bloque informativo ya saben que no responde a criterios informativos, sino a los tiempos que establece la Junta Electoral. En La Bañeza estuvo la ministra de Defensa apoyando al candidato socialista José Miguel Palazuelo, que intenta recuperar la alcaldía tras lo que definen como cuatro años de abandono. Hay que ser muy torpe para ponerle el tapón. Vamos a quitar ese tapón, vamos a rehabilitar La Bañeza, entre todos. Lo hicimos durante varios años y conseguimos todo lo que he relacionado al principio. Vamos a volver a intentarlo y lo vamos a conseguir. Margarita Robles, leonesa, regresaba a su tierra en un acto de campaña donde rechazó la política del insulto y la confrontación por una de servicios ciudadanos. Un espíritu que ha aprendido de los miembros de las Fuerzas Armadas Españolas. Si hoy España es lo que es, es gracias al esfuerzo de sitios como León, la provincia de León y de sus hombres y de mujeres, y de sitios como La Bañeza. El amor a España porque España es de todos nosotros y aquí en León y en La Bañeza lo podemos reivindicar con mayúscula. Y España no es solo de algunos partidos políticos. España es de todo y España es de los que son y de los que votamos socialistas. Un acto donde el PSOE reunió a sus candidatos en las alcaldías de la zona como fuerza para recuperar la mayoría en el partido judicial de La Bañeza. Por eso necesitamos una mayoría que desde los ayuntamientos de esta provincia digan que no, que queremos gobiernos como el de Pedro Sánchez, que queremos gobiernos como el alcalde de los que hay aquí. Vamos a conseguir el gobierno del municipio de La Bañeza y la mayoría de los gobiernos locales del partido judicial de La Bañeza y recuperar ese diputado provincial que años anteriores tuvimos. La candidatura del Partido Popular en Valencia de Don Juan, encabezada por José Jiménez, ha denunciado la falta de gestión económica por parte del actual equipo del gobierno del ayuntamiento. Los populares han llevado al Tribunal de Cuentas las liquidaciones del circuito de Cross, que están sujetas a ordenanza de precio público, ya que han observado que pese a que se han realizado eventos en la instalación municipal, no existe ningún ingreso. Lejos de pedir explicaciones, a ver dónde está ese dinero y buscar a ver dónde está el dinero, lo que han hecho es derogar la ordenanza, sin más. Y a partir de ahí, dice pues ahora ya no se cobra. Estamos hablando de una instalación que solo en estos dos últimos años lleva unos gastos de mantenimiento de más de 60.000 euros. Pero esta no es la única denuncia de los populares. Aseguran que el consistorio ha devuelto subvenciones por no cumplir con los plazos o no ejecutar obras a tiempo, y además explican no se gestiona el IVA, el IRPF y los seguros sociales a tiempo, y esto acarrea multas que se pagan de derario público. Pensando también en pedir responsabilidades por todo este desaguisado, en el que va a haber un problema económico para todos los años venideros, para muchos, porque no va a haber posibilidad de recuperar el dinero y que haya que pagar todo lo que haya pendiente. La adjudicación de la pista de hielo, la venta sin factura de varios vehículos o la cesión de mobiliario sin inventariar, son otra de las irregularidades que denuncian los populares de Valencia de Don Juan. Esta casa en su espacio tiempo de elecciones, que comenzamos a emitir con los candidatos de hasta 60 municipios a finales del mes de abril, se va a centrar esta noche a partir de las 9 y media en los municipios de Villarejo, de Órbigo y de Valverde de la Virgen. Los candidatos de los diferentes partidos que han querido participar desgranarán su programa electoral, ideas y proyectos para sus vecinos. Revitalizar el municipio y las instituciones. Como desde Ciudadanos Valverde, en los próximos cuatro años, que tiene que ronda los 7.500 habitantes. El municipio de Valverde de la Virgen, para los próximos cuatro años, yo... La agrupación... La pandemia ha empeorado la salud mental de muchas personas, se han disparado las cifras de bajas por ansiedad o depresión. También entre los adolescentes se dan cada vez más casos de enfermedad mental desde la COVID. Son algunos de los temas que se están tratando en el cuarto encuentro de enfermería de salud mental de Castilla y León, que se celebra hoy en el Hospital de León, en el que los expertos piden más plazas en esta especialidad. Buke Design León te avanza la noticia del día. Castilla y León se encuentra a la cabeza en tasa de suicidios. Ávila, Burgos, León, Palencia, Soria y Zamora presentan tasas superiores a la media nacional de 8,45 casos por cada 100.000 habitantes. La pandemia ha disparado las cifras de depresiones también entre adolescentes. La figura del enfermero especializado en salud mental puede ser determinante en primeros estadios. Pensemos que en España ha habido 120.000 muertos, lo cual esto tiene unas secuelas en las familias, en los barrios, en los institutos, en los lugares habituales donde están las personas que esto está generando. Por ejemplo, en el caso de adolescentes, se tripliquen la consulta de jóvenes, de niños y adolescentes, sobre todo adolescentes. El profesional referente en muchos ámbitos de la enfermería, por ejemplo, como puede ser los problemas alimentarios, el bullying, la prevención precoz de los temas de suicidio. Congresos como este que acoge la capital leonesa ponen sobre la mesa la necesidad de incorporar a las plantillas más puestos para enfermeros de salud mental, una especialidad de dos años de la que muchos salen sin plaza. Ya no solamente que se creen que eso es importante, sino que estén en las plantillas orgánicas y para que cuando surja una plaza de una enfermera especialista se cree como una especialista y no se ocupe con una enfermera generalista. Un encuentro que celebra su cuarta edición y que pone el foco también en la preocupación por el incremento de casos de acoso a menores en los colegios y también el que se produce a través de las redes sociales. No dejamos la sanidad porque la Junta valora nuevos plazos para el Centro de Salud de Pinilla y estará terminado a finales de 2024. Hasta entonces el servicio se va a seguir prestando en el Hospital San Juan de Dios. Este lunes los vecinos se han reunido con la delegada territorial de la Junta en León a quien le han pedido que cumpla esos plazos y además que reubique las urgencias cuando esté concluido. Esther Muñoz se ha comprometido a estudiarlo. Reubicar las urgencias en el Centro de Salud una vez se finalicen las obras. Por lo menos en previsión para que dentro de un año, dos, tres o lo que sea, haya un sitio o una ubicación específica para volver a tener urgencias en Pinilla que tan necesarias son. Vamos a valorarlo. Desde luego para la Junta de Castilla y León lo ideal sería tener en todos los centros de salud urgencias. Y si no están es porque hay incapacidades técnicas, no porque no haya voluntad política de que lo haya. Y los funcionarios de justicia han comenzado hoy una huelga general para intensificar las movilizaciones de las últimas semanas. Siguen pidiendo una renovación de la carrera judicial y un aumento de salario. Hoy han llevado sus protestas a la subdelegación del gobierno. Aseguran que los servicios mínimos que les han establecido son abusivos y eso hace que no se note su movilización y que no repercuta en la actividad de los juzgados a la vez que lamentan lo que consideran clasismo desde el Ministerio, que ha resuelto en unos días el conflicto con jueces y fiscales mientras siguen sin acuerdo en su caso. Cambiamos de asunto. El tomate de mansilla en pleno crecimiento va a tener esta campaña no solo que luchar contra la sequía o los precios, también contra la competencia cada vez más fuerte del tomate que llega a España importado de Marruecos. Los productores se quejan también de las diferencias de controles en el uso de los fitosanitarios en ambas hortalizas. Fran espera producir esta campaña más de 60 toneladas de tomate de una variedad, la de mansilla de las mulas, reconocida por su tamaño y sabor. Sin embargo, competir en el mercado con el tomate que llega de Marruecos está siendo más complicado que nunca. Nos cuesta entre 40 y 50 céntimos producir un kilo de tomate. Se supone que en Marruecos sale por unos 12 céntimos. Nosotros cuando salimos al mercado necesitamos recuperar los costes y sacar algo de beneficio de nuestro producto. En los últimos cuatro años España ha aumentado la importación de esta hortaliza marroquí un 51% y los agricultores denuncian también el diferente rasero en el control del uso de fitosanitarios. Nos exigen un registro sanitario, nos exigen un cuaderno de abonado, un cuaderno de todos los tratamientos fitosanitarios que hacemos y a ellos no se les exige nada. Ellos están usando productos que se usaban aquí en los años 80 que no pasan de 15 euros y que en nuestras fronteras están prohibidos para nosotros. El tomate español se está viendo casi desbancado en las tiendas donde el cliente, ante la situación económica actual, prioriza el precio. Paga más por el demasiado porque es mucho mejor tomate. Solo que al haber poca producción y durante un periodo de tiempo corto, lógicamente hay que comprar producto de fuera. Y es verdad que cada vez está viniendo más el producto de Marruecos. Un muro más para tomates como el de Mansilla que pierde producción cada año, alejándose de la ansiada IGP. Situada en el noroeste de la península ibérica, la provincia de León... Y precisamente hoy puesta de largo para el reconocimiento del sistema importante de patrimonio agrícola mundial, SIPAM, que la FAO ha otorgado a la montaña leonesa. La sede del organismo en Roma acoge la entrega de estos reconocimientos a la que asiste el presidente de la Diputación Provincial, junto con representantes de otros 23 sistemas de todo el mundo, que también han recibido este reconocimiento desde el año 2018. Un certificado que reconoce al territorio como un sistema único que destaca por sus valores paisajísticos, agronómicos, culturales y antropológicos. Y ha sido un fin de semana trágico en las carreteras. Esta tarde van a ser enterrados en Sancedo y en Narayola los motoristas fallecidos en el accidente de tráfico que se produjo el sábado en la carretera LE 715 que comunica Fresnedo con Favero en el término municipal de Berlanga del Bierzo. Sus motos chocaron y el fuerte impacto despidió a uno de ellos fuera de la carretera. Los facultativos trasladados al lugar solo pudieron certificar el fallecimiento de los dos motoristas. Uno circulaba en sentido Favero y otro dirección Poncerrada. Sus caminos se cruzaron de forma letal en el kilómetro 9 de la carretera LE 715, la que comunica Favero con Fresnedo. El impacto fue de tal envergadura que ambos fallecieron prácticamente en el acto y uno de ellos salió despedido fuera de la carretera. Hasta el lugar se trasladaron una uvi móvil, una ambulancia de soporte vital básico y los equipos médicos de Toreno y Favero. Incluso se movilizó un helicóptero medicalizado por si fuera necesario evacuar a los heridos. Pero a la llegada de los servicios de emergencia al lugar, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento de los dos motoristas, de Poncerrada y Narayola, de 46 y 45 años. Durante toda la jornada, esta carretera fue unir y venir de motos, ya que a pocos kilómetros en Favero se celebraba una concentración motera que contó con cientos de participantes y que se suspendió en señal de duelo. El alcohol está presente en uno de cada tres accidentes de tráfico mortales. El año pasado se pusieron más de 5.000 multas en Castilla y León por conducir bajo los efectos la importancia de los controles policiales para realizar pruebas de alcoholemia a los conductores, aunque algunos intentan esquivarlos utilizando grupos de WhatsApp o aplicaciones que les avisan de dónde están colocados los agentes. Siempre han existido diferentes maneras para alertar sobre un control policial. Porque antiguamente, cuando éramos jóvenes, dábamos destellos con las luces. Que a día de hoy se siguen utilizando las ráfagas y sigue siendo una inflación administrativa como tal. Pero el método más habitual es utilizar aplicaciones que avisan sobre su ubicación y la de los radares en tiempo real. El Google Maps, que sí que te dice dónde están los radares. Yo no la utilizo porque me la sé todos los de Valladolid. También hay grupos de WhatsApp que publican dónde están colocados los controles policiales. A ver, legal entiendo que es legal. Compartir información considero que es legal. El derecho a la información también entra un poco en colisión con ciertos derechos como puede ser el derecho a la propia seguridad de los agentes. Al conocer la posición de los agentes, algunos conductores se desvían para evitar que les hagan la prueba de alcohol o drogas. El delito como tal, si existe o la inflación administrativa, está yendo por otra carretera. Y eso es lo que tratamos de evitar. Eso sí, no puede multar por formar parte de estos grupos o por utilizar esas aplicaciones. Pero sí que es sancionable publicar fotos o vídeos de los agentes por estos medios. Este día nos deja otros asuntos que repasamos a continuación en formato breve. Comercial Electrón y sus primeras marcas les avanzan los breves. Soltra ha recibido uno de los premios del Foro Justicia y Discapacidad que entrega al Consejo General del Poder Judicial. En concreto, en la categoría a una actuación empresarial por su labor en pro de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Estos premios reconocen la labor de entidades, personas y empresas para mejorar la vida de las personas con discapacidad, la defensa de sus derechos y la eliminación de barreras. La Asociación de Ferroviarios San Fernando de Cistierna ha celebrado este fin de semana una nueva edición, la número 30, de su concurso de olla ferroviaria. 90 participantes se dieron cita en el Museo del Ferrocarril de la localidad. Los premios iban de 20 a 300 euros. El jurado ha destacado la alta calidad de esta cocina ferroviaria, mientras que los organizadores han destacado que la participación en esta tradición crece cada año. Vestidos con elegancia y sobre motos de época, más de 100 personas participaron en León en el movimiento de Distinguish Gentleman's Rider, una iniciativa para recaudar fondos y visibilizar la lucha contra el cáncer de próstata y por la salud mental. La recaudación en la actividad de León llegó a 1.374 euros. Durante el recorrido hicieron varias paradas en distintos puntos de León y el trayecto acabó en la Plaza Mayor. Conocemos ya la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León para las próximas horas. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado a lo largo de esta tarde en la carretera de Carvajal, en Joaquín González Betín, en Reyes Leoneses, en la Avenida Europa y en Atenas. Así que era el deporte. En la cultural se va a jugar la permanencia en la división, en el último partido frente al colista, el Talavera, después de caer este fin de semana frente a Unionistas de Salamanca. Vio León te avanza los deportes. La cultural no podrá asegurar la permanencia hasta la última jornada de Liga después de la derrota este fin de semana en campo de Unionistas. Solo hay dos puntos de margen con la zona de descenso y un empate ante el colista, el Talavera, podría bastar. Pendientes también de lo que hagan los equipos que están por abajo. Podría bastar con un punto, pero resulta difícil en de digerir que la cultural tenga que esperar a la última jornada de Liga para asegurar la permanencia en la primera federación. No salió mal el equipo a la seis pecen del Reina Sofía de Salamanca, pero el primer gol de Unionistas, justo antes del descanso, fue un golpe duro para un equipo mentalmente muy débil. Dos acciones puntuales previas al final de la primera parte, pues llega el gol de Unionistas. Ese gol creo que nos hace bastante daño, justo además un minuto antes de irnos al descanso. Intentamos en segunda parte salir bien, pero otra vez recibimos un segundo golpe, la verdad que importante, una acción a balón parado. En la segunda parte Unionistas dio la puntilla a un equipo que ahora tendrá que esperar a sumar un punto, al menos ante el Talavera, el próximo sábado. Pero en este caso lo positivo es que la última jornada nos lo jugamos en casa, con nuestra gente, donde sí que mostramos de forma regular un rendimiento muy alto. La prueba la semana pasada, por ejemplo, contra la Armada y Castilla y vamos a ir a muerte. Un suspense en el reino innecesario en una temporada para olvidar. Y no pudo ser, el Astorga continuará en tercera federación. No pudo el equipo Maragato remontar la ventaja al Salamanca contra el que perdió 0-1 en la Aragudina. La plantilla y afición se conjuraron para volver a intentarlo la próxima temporada. Era un partido declarado de alto riesgo con numerosa presencia policial, pero ambas aficiones, la Charra y la Maragata, se centraron en disfrutar de un encuentro donde Astorga apenas pudo soñar con ganar. Remontar el 3-1 de la ida se fue haciendo cada vez más cuesta arriba. El Salamanca fue superior y los leoneses no estuvieron acertados en los tiros a puerta. Creo que se han dejado todos los jugadores, la afición, hemos dejado todo el campo, no tengo nada que reprochar a nadie. Lo único que, bueno, volveremos e intentaremos intentarlo de nuevo. Dar la enhorabuena al Salamanca, al final es un equipo de este mismo grupo y ojalá tenga suerte y puedan lograr el ascenso. En el minuto 36 llegaba el único gol del partido en las botas de De Castro que alejaba el ascenso. Si ya era complicado, pues marcar tres goles a un equipo tan sólido y tan fuerte como el Salamanca era difícil, pero bueno, nos hemos dado la cara y creo que la afición ha estado con nosotros hasta el final y al final nos quedamos con eso, con esta fiesta, con haber llevado al equipo hasta aquí. Y bueno, aprender, unas veces sale cara, otras cruzo y nos ha tocado la cruz, pero bueno, el equipo ha estado de 10 hasta el final, la temporada. La afición no dejó de arropar a un equipo que fue poco a poco perdiendo la fe. Esta pedazo de afición que nos ha acompañado todo el año y hoy nos ha ñiñado en volandas, no nos ha acompañado la suerte, pero bueno, nada, dar las gracias y seguir para el año que viene. Se esfuma el sueño de la segunda red, pero no las ganas de seguir intentándolo el próximo año. Neumáticos Kilómetro Cero les ofrece la información del tiempo. La provincia del tiempo nos anuncia que mañana martes habrá cambios porque se espera nubosidad de evolución que dejará chubascos dispersos que pueden ir acompañados incluso de tormenta, en zonas altas de montaña, en cuanto a las temperaturas, las mínimas y ligero ascenso no bajarán de los cuatro durante la madrugada, las máximas suben hasta los 25 de máxima en bastantes puntos de la provincia. Los vientos del nordeste soplarán flojos, ocasionalmente más intensos. Y nos vamos a despedir hoy con una muestra que enseña la realidad diaria de las personas sin hogar. Cáritas ha organizado una exposición a través de 26 piezas elaboradas por 11 transegúntes. Con esta imagen nos vamos. Ya saben, continúa la información en Castilla y León Televisión. Hasta mañana. Mostra su rutina para que el resto de la sociedad se acerque a su realidad sin prejuicios. Por ello han trabajado durante más de tres meses 11 personas sin hogar en León. La vestimenta, como siempre se ha dicho, no hace a la persona. La que hace a la persona es el interior. La vestimenta es un envoltorio. Lo bueno siempre y la esencia está dentro. Como una granja, como una manzana. Quitamos su piel, su cáscara y lo exquisito y lo bello y lo rico está dentro. No fuera. Y queremos que las personas se acerquen a nosotros y nos miren como tal. Como personas, como somos todos. Se trata de una exposición itinerante y colaborativa a la que Caritas León ha aportado dos piezas que se unen a las 24 elaboradas en Salamanca, Valladolid y Burgos. Para reivindicar un poco todo el camino y todo el proceso y todos los muros que las personas sin hogar se encuentran día a día a la hora de acceder a esa cobertura social, económica y familiar también. Uno viene a despertar la mirada y a procurar empatizar con los dramas que hay en la calle, con esas personas sin hogar que no solo necesitan un techo o un cobijo. Ahí están los albergues que son cobijo y son techo, sino que necesitan también una acogida humana. Hasta el 30 de junio el Museo Sin Hogar, Esperanza Sin Cobertura nos acerca a una realidad no tan lejana de nuestro día a día como pensamos.